Bien, hola que tal madridistas, recuerda dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy que es super inesperada, despide el Bayern a Nagelsmann, entrenador que fichó hace un año y medio por 20 millones y ficha a Tuchel como nuevo entrenador, así de repente, Nagelsmann está libre, entrenador que quiso erramar hace un año y medio me parece, no lo fichó porque este señor Nagelsmann dijo que no estaba preparado porque el Real Madrid es el escalafón más grande que puede haber y no estaba preparado, ahora no sé si el Madrid lo vuelve a intentar, a lo mejor ahora sí que dice que oye, ahora sí, ahora que he entrenado al Bayern, ahora sí que estoy preparado, pero Tuchel ya no lo tenemos como opción, una pena la verdad, pero tenemos a este entrenador que oye, para mí estaría bastante bien sinceramente para el Real Madrid porque es un entrenador bastante ofensivo y eso me gusta, obviamente hay que fichar delantero para que se aproveche los planteamientos de Nagelsmann, bueno, habrá que ver, no habrá que ver, bastante sorprendente, la verdad, sinceramente, en alguno yo creo que ni se ha enterado, no pude subir vídeo hace unas horas porque me pilló muy de noche, claro, pero por lo demás, súper sorprendente, no sé qué ha pasado, espero que no sea que este Nagelsmann tenga un comportamiento muy malo, porque si no para el Real Madrid no nos vendría nada bien, sinceramente, pero bueno, habrá que estar muy atentos, pero Nagelsmann va a estar libre ahora mismo y oye, el Madrid busca entrenador y ella lo quiso hace un tiempo y por qué no darle esa segunda oportunidad otra vez, esa segunda oferta.